bienvenidos una semana más a todos mis cáncer a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi, esta semana y aprovechando que todavía estamos en pleno mercurio retro que nos trae personitas del pasado a modo de examen sorpresa a ver si los queremos de vuelta o mejor hechasle flis como las cucas también muchas veces mercurio que es el planeta de las comunicaciones cuando entra en retrogradación pues suele provocar distanciamientos peleas bastante difíciles e incluso rupturas abruptas con nuestra pareja entonces ahora mismo hay una energía que es muy densa es muy confusa que está afectando a tantísima gente que bueno pues he decidido esta semana volver a hacer una lectura especial para signo de cáncer en sol luna ascendente o venus y su ex vamos a ver cuál es el mensaje que predomina esta semanita vamos a preguntarle nuevamente al tarot de los gatos y bueno si te gusta mi forma de grabar los vídeos si te resuenan los vídeos los mensajes simplemente tres cositas muy sencillas son las que te pido like, sub y activar la campanita madre mía como estoy hoy para que esté siempre bien notificado cada vez que subo material al canal ahora sí que sí vamos a dar comienzo a la lectura para signo de cáncer y su ex les recuerdo que la retrogradación de mercurio nos estará acompañando hasta el día 3 de junio así que hay que ser pacientes hay que tener tanto tantísimo cuidado en la forma en la que nos comunicamos porque es que de verdad mercurio cuando entra en retrogradación la lía de qué manera claro luego uno en caliente toma decisiones de las que después nos vamos a estar arrepintiendo así que hay que tener esto muy presente mucho cuidado con las estafas que están a la orden del día y se acentúan durante la retrogradación y bueno, paciencia paciencia que de todo se sale vamos a ver cáncer en la lectura del ex tenemos virgo yo qué quieres que te diga yo para quitarme el sombrero con lo que estoy viendo para quitarme el sombrero tenemos a la reina de bastos en el fondo del deck mira, yo qué quieres que te diga es de esas lecturas que de principio a fin se leen solas muy fácil de interpretar además de muy hermoso lo dicho veo muy fuerte energía de virgo vamos allá ¿qué estoy viendo yo? yo estoy viendo a esta personita de tu pasado ojo porque vuelvo y repito muchas veces y en pleno mercurio retro a lo mejor tu ex hace cuestión de días que rompieron la relación por cualquier bobería por lo más absurdo ¿vale? o cuestión de de un par de semanas entonces la cuestión es yo aquí veo una persona que tiene muchísimo amor por ti muchísimo amor por ti esta persona está hasta la médula esta persona ha madurado sus sentimientos al máximo nivel esta persona está muy enamorada de ti fíjate que esta persona y me vas a permitir que lo explique de esta manera porque es más sencillo para que tú lo comprendas a pesar de que esta persona es amigable es sincera es una persona muy empática una persona altruista generosa romántica a pesar de todas estas cualidades magníficas que tiene esta persona especialmente no solamente porque sea su naturaleza que lo es sino también lo que te transmite a ti es decir esta persona tiene estas cualidades que se ven acentuadas para contigo a pesar de eso y me vas a permitir que te muestre primero estas antes que el resto pero es que lo vas a entender aquí a veces falla la comunicación y sabes por qué me da la impresión de que tanto tú como tu ex están muy quemados habrán lidiado con tanto tipo de gente con tantas situaciones tan complicadas que es como si estuvieran a la defensiva y muchas veces se tiran los trastos a la cabeza cuando es que en realidad se aman con locura pero con locura cuál ha sido el problema de este distanciamiento de este de esta ruptura de este como digo espacio de este break entre ustedes cuál ha sido el único fallo la forma en la que se comunican el decir las cosas muchas veces sin pensar y muchas de las veces sin tener en cuenta el daño que podemos estar ocasionándole a nuestra pareja es que no me cabe la menor duda pero vamos pero ni la menor duda de que aquí hay muchísimo amor todavía hay muchísimo amor esta persona te manifiesta de regreso esta persona dice ni de broma pierdo yo a cáncer ni de broma es un lujo que no me puedo permitir o sea ni en sueños quiero ni puedo estar sin cáncer esta persona va a poner toda la carne en el asador va a cambiar todo lo que esté a su alcance esta persona va a mover cielo y tierra por volver a tu vida esta persona te ama vamos de que manera te ama si esta persona tenía algo pendiente para solucionar que pudiera estar impidiendo pues que la comunicación fluyera mejor por ejemplo esta persona se compromete al 100% voy a hacer lo que haga falta para que esto funcione para esta persona es un lujo el perderte no te puede perder no te quiere perder ahora bien yo veo aquí una energía común en la que ambas partes tanto tú como esta personita ambos están balanceándose están a ver como explico esto están en búsqueda del equilibrio personal e individual ambas personas como ya he explicado hace un segundo están muy quemadas han tenido lecciones muy complicadas han sufrido anteriormente a esta relación ya han sufrido entonces esas experiencias han terminado minando el autoestima minando las ganas minando incluso la confianza en la otra persona cuando yo vuelvo y repito yo aquí veo dos personas que se aman muchísimo muchísimo esta persona en cuanto se sienta más estable en cuanto recupere un poquito ese balance entre mis emociones y entre mis acciones esta persona va a buscarte y lo que haga falta cambiar lo va a hacer ojo cáncer ojo porque no es justo que solamente una persona haga todo el cambio y trabaje en la relación mucha atención porque la relación es de dos ambos tendrán que pulir sus defectos ambos tendrán que apoyarse ambos tienen que remar en la misma dirección para que esto salga a flote aquí hay un encuentro físico esta persona va a ir a buscarte necesita abrazarte con el alma esta persona necesita de tu presencia de tu calor esta persona va a buscarte tú a esta persona la has hecho inmensamente feliz han compartido tantísimos momentos tan bonitos tan intensos esta persona necesita un reencuentro cara a cara donde poder hacer las paces y seguir compartiendo una vida juntos tú me estás entendiendo lo bonito que es esto tú me estás entendiendo hay que tener cuidadito en la forma en la que nos comunicamos especialmente durante la retrogradación de mercurio por favor que el aliciente sea siempre el amor que se hable desde el corazón que hable la empatía la compasión la comprensión hacia la otra persona también que ese sea el motor para poder sentarse hablar porque de lo contrario aquí no hay cabida al orgullo no hay cabida a los reproches no 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 además esta persona no alberga eso en su corazón eso es una energía es una vibración demasiado baja para todo lo que esta persona quiere decirte quiere expresarte eres su 10 de copas eres la persona que le da seguridad en todos los niveles eres la persona con la que comparte un hogar eres la persona con la que se puede permitir soñar y al mismo momento vivir esa realidad esta persona y tú se aman con cada partícula esto es lo que prevalece y esto es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer estos cambios y de conversar con esta personita por supuestísimo no puede faltar aquí hay una química bestial a esta persona se le cae la baba cuando te tiene delante y te estás riendo porque sabes que es verdad y porque a ti también te pasa lo que pasa es que bueno tú ahora irás de no sí bueno sí no no está mal sí no modestia aparte aquí saltan chispas cuando ustedes se tienen cerca existe muchísimo amor y existe muchísima química dos personas que tienen que estar juntas porque el amor tiene que ser más fuerte que cualquier bobería el amor tiene que ser el motor para cambiar lo que haga falta y ustedes tienen este potencial no todo el mundo lo tiene ustedes tienen este potencial reconciliación aporta esta persona te llama esta persona te busca esta persona si tú así lo decides que veo que la inmensa mayoría de ustedes a los que les resuena esta lectura vas a adoptar esto aquí hay reconciliación a puerta porque el amor está por encima de todo por encima de todo que no te quepa la menor duda cáncer esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si resuena contigo no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita muchísimas gracias y hasta pronto con